¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por compartir otro espacio más de 5 Días TV. En este sentido vamos a hablar de algo sumamente interesante, lo que impulsa el desarrollo, la economía, el movimiento, la atracción más que nada que está haciendo la República del Paraguay, más todavía en lo que tenga que ver con desarrollos inmobiliarios y para poder hablar un poquitito más acerca de este campo ya le tenemos a una persona con toda la expertiz para que pueda darnos un poco de luz acerca de este campo, de todo lo que se viene, de cómo vienen trabajando, de tantas ventajas que podemos obtener. Obviamente si tratamos con las personas adecuadas y poder ver ese crecimiento más que nada y ver materializado cada uno de nuestros sueños, así que eso siempre hay que poner en manos expertas. En este sentido ya le agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a nuestro invitado que nos va a hablar un poquitito más acerca de Avanza Desarrollos. El CEO nos está acompañando en esta ocasión, el señor Leandro Terulli. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Hola Nadia, buenas tardes. Un gusto saludarte, saludar a tu audiencia también y bueno, estoy sumamente contento de estar convocado. Nosotros más contentos todavía de poder contar con la presencia de usted. Bueno, muy contento. Bueno, tal cual como recién mencionabas en el inicio, yo creo que estamos viviendo desde hace ya unos años una etapa muy fructífera para el desarrollo inmobiliario en Paraguay en general, en Asunción en lo particular, liderado desde múltiples sectores, oficinas, residencial, comercial, vemos también que en el sector logístico también están apareciendo productos muy interesantes y yo creo que esto responde al inicio, como verán, yo no soy de Paraguay, aunque ya hace más de ocho años que vivo en Paraguay, con lo cual un poquito de sangre guaraní ya tengo conmigo. Yo creo que esto responde, hay que empezar por el inicio, ¿no? Yo creo que Paraguay macroeconómicamente viene haciendo muy bien los deberes hace ya bastante tiempo, a pesar de la pandemia, ¿no? Y creo que en ese sentido ha logrado capturar finalmente la mirada de los países vecinos y de la región, por empezar a hablar. Por supuesto que hay otras partes del mundo también, pero nosotros lo podemos notar mayormente en nuestro portfolio de inversores y hoy podemos decir que estamos realmente arriba a más de un 50% con inversores que no son de Paraguay, ¿no? Tenemos consultas de Chile, de Perú, algo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, por supuesto, muchísimo de Argentina y Brasil, desde luego. Y esto tiene que ver, de nuevo, ¿no? Con la política macroeconómica de Paraguay, con las condiciones, el contexto país que Paraguay supo consolidar en estos últimos años, como para que finalmente se muestre que Paraguay es una opción muy, muy segura y una opción muy apetecible en términos de rendimientos inmobiliarios. Eso, para iniciar, digamos, donde creo que radica hoy el éxito que estamos viviendo en el sector inmobiliario. En segundo término, creo que hubo una vuelta más sofisticada, si se quiere, de los desarrolladores. En Paraguay hemos aprendido mucho, constructoras, toda la industria en general, a escuchar un poco más al público y a tratar de leer mejor cuáles son las necesidades de nuestro crecimiento demográfico, cuáles son los puntos de dolor que hay que resolver en materia, por lo menos en nuestro caso, en materia residencial, para una sociedad, en el caso nuestro Asuncena, que crece y que se vuelve cada vez, de nuevo, más sofisticada, ¿no? Que tiene ya aires muy cosmopolitas y que tiene cada vez más claro el estilo de vida que están buscando. Y lo que en Avanza Desarrollos venimos haciendo es justamente eso, tratar de interpretar esas necesidades, tratar de interpretar esas preferencias, traducirlos a zonas, a segmentos de precio, a terminaciones, a calidad constructiva, es decir, a una serie de puntos que en su conjunto convierten a los productos inmobiliarios que hacemos en Avanza en productos preferidos. Entonces, hoy por suerte, felizmente estamos inaugurando un edificio sobre la avenida Morás López, de 15 plantas, 59 departamentos, con tipologías muy optimizadas, con una oferta de placer y de entretenimiento adentro del edificio, muy destacada, muy por arriba del segmento en el que este edificio está hoy por hoy trabajando. Y bueno, con mucha caravilla porque a pesar de la pandemia hemos construido este edificio en un año y diez meses de la mano del Grupo AGB y apoyado por marcas prestigiosas internacionales, como nosotros hemos elegido griferías Hans Grohe, hemos elegido para las dosas sanitarias la firma Roca de España, contamos con revestimientos y pisos de la línea Portobelo, Incepa, en fin, hemos hecho una elección de marcas para que nos acompañen las terminaciones que nos llena de orgullo y nos permite decir que hoy tenemos un producto en el mercado muy balanceado y muy apetecido. Totalmente, de verdad que estamos contentos al escuchar... Toda esta pandemia, ustedes están creciendo, creciendo, que no se dejaron estar y más que nada siguen produciendo, siguen creando esa mano de obra por sobre todas las cosas y conocer un poquitito más acerca de otros proyectos que por supuesto ustedes están teniendo en desarrollo actualmente y saber qué pide la demanda, qué es lo que dice el cliente cuando se acerca a ustedes con un sueño, porque todos los clientes se van con eso, se van con ese pensamiento, con ganas de poder ver lo materializado y más todavía con personas que pueden ir guiándolos. ¿Qué es lo que está pidiendo actualmente el cliente? ¿Qué exige? Bueno, esa es una pregunta que tiene tantas respuestas como segmentos de mercado. Nuestro segmento de mercado en particular y lo que nosotros tratamos de atender es qué estilo de vida busca el segmento al que le estamos hablando. Entonces, a partir de ahí, nosotros construimos toda una conceptualización que tratamos desde luego que además sea asequible, que sea realmente económicamente afrontable. En particular, lo que nosotros notamos y al público al que le hablamos, es un público joven, muy dinámico, es un público que sabemos que es digital, es un público que en algún punto tiene algunos comportamientos nómades, porque no está mucho más de 5 o 7 años en un mismo lugar viviendo, es un conjunto de personas muy comunitarias, colaborativas. Entonces, esto hace que nos termina de definir que el producto nuclear o el departamento tiene que ser un producto realmente con espacios eficientes. No necesitan metros por demás, necesitan metros optimizados, Nadia. Es decir, lo que buscan es que tener mucha eficiencia y confort en la unidad y tener dentro del edificio una oferta de amenidades que se lleve con el estilo de vida que ellos están llevando adelante en esta etapa de su vida. Entonces, nosotros siempre pensamos en ese buyer persona o en ese público objetivo y bueno, por supuesto, cuando hacemos esas elecciones que son tan profundas, no podemos conformar a todo el público. Entonces, desde luego, hay una parte del público que no aplica para nuestros productos, pero sí así, para nuestro segmento, estamos convencidos que el estilo de vida que ellos buscan lo resuelven en la categoría del producto que tenemos. Buscan, de nuevo, buscan cooperar, buscan ser comunitarios, compartir espacios, tener buenos espacios, buenas amenidades, buen nivel de amenidades, aspiracionales amenidades, por momentos con visos de hotelería y de relajación, y también de un estilo de vida apuntando a la sustentabilidad, ¿no? Los productos sostenibles, por ejemplo, en el caso de INE, hemos incorporado un lobby biofílico, es decir, tenemos una pared vegetal muy linda y grande dentro del lobby, todos los productos, tanto nosotros como nuestros colegas que realmente también están pensando en este aspecto, todos los productos que se lanzan al mercado realmente deben contemplar como mínimo una o dos o tres variables sustentables a la hora de lanzar un nuevo producto, porque así lo ven las nuevas generaciones también como una necesidad. Entonces, diría que ubicación sigue siendo, por supuesto, un estándar de oro, estar cerca de las zonas donde se desarrollan, donde se divierten, donde trabajan, y, por supuesto, a un precio alcanzable, a un precio asequible. Entonces, confort, sin ninguna duda, funcionalidad, centro de conveniencia, centro de esparcimiento y placer, y en una zona realmente lo más premium que se pueda, donde ellos realmente sientan que están cerca de donde desarrollan sus actividades, para evitar tener que trasladarse demasiado. Es importante resaltar todos estos detalles, porque personas que están con ganas de pertenecer o acompañar o compartir. Esto, por supuesto, toma nota a la hora de poder pensar en un futuro próximo ya con ustedes, con estos desarrollos que ya están siendo lanzados, otros en proceso. Nos encantaría también saber un poquitito acerca de cómo está el metro cuadrado y eso que mencionaste, asequible, por sobre todas las cosas, en cuanto a lo que es la adquisición. Siempre es interesante saber un poquitito todos esos detalles. Bueno, nosotros hablamos en general por valores por unidad, porque el metro cuadrado, deberíamos hablar de un metro cuadrado total, porque en realidad cuando un propietario compra un departamento, no compra únicamente los metros que están dentro de su departamento, sino también está comprando otros metros comunes que forman parte de la oferta de entretenimiento y, por supuesto, de circulación, que son los famosos metros cuadrados comunes. El precio está, hoy por hoy, aproximadamente entre 1.500 y 1.800 dólares respecto a los metros cuadrados totales para las tipologías y los tipos de edificios que nosotros construimos. Los tickets, que esto sí es algo muy interesante, están... Avanza tiene departamentos a partir de 55.000 dólares. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de nuestro edificio que se llama Único, que está también sobre la avenida Molas López, pero está en línea recta unas tres cuadras largas a la parte de atrás del Shopping del Sol, cerca de donde está la Embajada Rusa, eso es Molas López y San Martín, Molas López y su bizarreta. Y ahí estamos construyendo una torre de perímetro libre de 22 plantas, donde todavía tenemos algunas unidades a la venta en 55.000 dólares, como para que ustedes tengan dimensión. Estamos hablando de una torre que tiene más de 13 amenities, entre ellos tiene un spa, tiene un pet wash para que vos puedas cuidar y malcriar a tus mascotas, tiene una lavandería, bueno, en fin, tiene muchas amenidades de distinto calibre, que con gusto algún día las podemos describir y podemos hacer un pequeño resumen del edificio. Toda esta información, además, Nadia está en www.avanza.com.py. Eso significa que los usuarios pueden, los clientes pueden entrar y recorrer imágenes 360 de absolutamente todos los ambientes de Único, que se estrena el año que viene. Y paralelamente, que esto no está en ningún lado y es una primicia para ustedes, realmente una primicia para vos, Nadia también, es que la compañía está lanzando dos nuevos edificios en breve. Yo creo que si todo marcha bien, vamos a estar lanzando estos edificios en un mes y medio o dos. Y si todo también marcha bien, empezando a construirlos antes de mitad de año. Son dos hermosos edificios que están a 50 metros del Shopping del Sol. Están justo detrás del Shopping del Sol. Son dos edificios boutique de ocho niveles. Uno se llama House, el otro se llama Centrum. De nuevo, ultra segmentados para públicos distintos y con una oferta de amenities también. A la altura de los productos que Avanza suele lanzar al mercado. Así que estén atentos porque eso va a ser algo muy, muy lindo. Qué privilegio el que nos toca. Obviamente para poder ya enterarnos nosotros de antemano de estos proyectos fantásticos que están a nada de poder ser disfrutados por todos, obviamente. Así que para las personas que deseen obviamente comunicarse con ustedes, mirar un poquitito, pueden hacerlo a través de la página web. Y nos encantaría también consultarte un poquitito cómo avizoran este 2022. Obviamente vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Seguimos en pandemia, pero igual ustedes siguen creciendo. ¿Qué proyecciones tenemos para este año? Bueno, las proyecciones son sólidas. Vamos a decir las cosas también como son. Estamos padeciendo la crisis de los fletes internacionales. Estamos padeciendo que todavía no se ha recompuesto realmente la cadena de suministro. Con lo cual la inflación también nos ha llegado a nosotros. Y estamos con aumentos generalizados de los costos de construcción. Con lo cual estamos lidiando un poco con los precios, con los costos. Pero esa es la, digamos, la noticia más pálida. La noticia realmente para celebrar es que los inversores siguen viendo el ladrillo como un refugio de valor sumamente interesante en tiempos de inestabilidad. Por eso en pandemia no hemos dejado de vender. Y por eso también los clientes siguen apostando al real estate, al desarrollo inmobiliario como una opción rentable, segura, conservadora, desde luego. Y eso hace que el 2022 para todo nuestro sector sea un año muy promisorio que tenemos por delante. Siempre y cuando, desde luego, se hagan bien los deberes. Esto significa, se elijan buenas zonas, se conceptualicen buenos productos, se controlen de una manera eficiente los costos. Y algo que a nosotros nos caracteriza, Nadia, mucho, y esto es algo que van a poder ver también en nuestra gestión, es la transparencia con la que operamos. Y el post-venta con el que nos manejamos. Y la forma en que atendemos a nuestros clientes y las soluciones que le aportamos. Es decir, en Avanza no van a encontrar únicamente la variable precio. Nosotros no somos ni tampoco pretendemos ser el precio más barato del mercado. Nos busca estar parados en un precio justo, pero por sobre todas las cosas, lo que buscamos es que nuestros clientes se sientan realmente contenidos. Y aprovechando eso, me gustaría mencionar también que tenemos, que invitamos a todo el mundo a nuestra oficina. Tenemos una oficina muy, muy linda con un showroom de materiales donde pueden los clientes venir a hacer el look and feel, sentir el producto, ver realmente cómo van a quedar las terminaciones de su departamento, hacer una experiencia virtual con gafas y sentirse muy bien asesorados por todo nuestro equipo de venta. Estamos en Teniente Vera, 1370, entre Dr. Morra y Senador Long, muy cerquita de lo que es el Paseo Carmelitas y el Paseo Vía Alegra. Así que estamos de lunes a viernes de 8 a 18. Los esperamos para que puedan ver realmente. Todos tenemos una oficina con un showroom muy, muy grande y con muchísimo material para compartir y evacuar todas las inquietudes. Sin duda alguna, eso ha de ser una experiencia fantástica para los futuros dueños poder acceder a ese espacio en donde van a poder prácticamente casi sentir que están en su futuro departamento, en su futuro espacio, con todas las terminaciones y bueno, como mencionaste, completamente asesorados y poder palpar por sobre todas las cosas cada uno de los productos que van a estar teniendo futuramente en su departamento. Queremos justamente que pueda nuevamente mencionar dónde pueden comunicarse para más información, para poder agendar citas y tener esa experiencia única de poder prácticamente con ustedes ir desarrollando ese sueño que tienen ya desde hace mucho tiempo. www.avanza.com.pi Allí pueden encontrar tanto email como celular de la compañía, el celular comercial de la compañía. Van a encontrar nutrida información, realmente van a poder recorrer los proyectos por dentro. Y bueno, mi hermano, teniente vera 1370 en pleno corazón de Villamorra. Estamos con gusto y felices de poder recibirlos a todos. Les deseamos el mayor de los sexos. Estamos atentos ante estos nuevos lanzamientos que próximamente van a estar teniendo. Sí, porque son realmente muy interesantes, por concepto y por ubicación. En cuanto tengamos material, se los vamos a compartir, pero por lo menos ustedes tienen la primicia de ubicación de House y Centrum. Muy agradecidos de poder tener esa gran noticia y ser los primeros poder también hacer la difusión correspondiente para todos nuestros televidentes, que es un público bastante interesado también, que están atentos en este espacio, obteniendo informaciones sumamente valiosas, así como las estás brindando. Así que te deseo un excelente inicio de fin de semana y por favor, no dude, obviamente, de compartir con nosotros esas informaciones para poder realizar nuevamente la correcta difusión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un feliz fin de semana para toda la audiencia y ustedes. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos conversando justamente con el CEO de Avanza Desarrollo, el señor Leandro Terulli, nos estuvo haciendo un poquitito espacio en su agenda para poder hablarnos de todos esos proyectos maravillosos que están ya, por supuesto, listos. Y por otra parte, lo que se viene, también esa experiencia única que nos acaba de comentar, que vos, señora, señor, usted del otro lado puede ir a acudir a ellos y tener una experiencia fantástica de poder situarse, ubicarse en su futuro departamento. También el showroom maravilloso, donde van a poder observar cada uno de los materiales, poder sentir, porque es importante. Nosotros, los paraguayos, generalmente necesitamos tocar para poder estar seguros si podemos adquirir o no, por sobre todas las cosas. Así que de esta forma nosotros hacemos el cierre de este espacio, más que nada agradeciendo nuevamente al CEO de Avanza Desarrollos, el señor Leandro Terulli, por este tiempo, por este espacio y a vos que estás del otro lado. Muchas gracias por compartir, como siempre, cada información y tratamos siempre de que sea muy valiosa para que te pueda servir muchísimo en el futuro. Hacemos el cierre. Feliz inicio de fin de semana. Quédate con nosotros. Tenemos más espacios aún aquí en 5Días TV. Hasta luego. Gracias.